Nos reunimos con él para hacer un balance, un análisis de lo que ha sido la interacción de la Secretaría Académica con las distintas unidades académicas en el desarrollo de las clases. En este escenario que ya conocemos, la virtualidad está fuertemente presente y desde la Dirección de Educación a Distancia y Tecnología Educativa, en particular con el equipo que allí trabaja, se brinda asistencia permanente y constante y se planificaron a principio de año determinadas acciones de capacitación y de asistencia al cuerpo docente y también a los estudiantes que hacen uso de este servicio que la institución tiene. Eso como un primer aspecto. Y lo segundo, cómo nos planteamos, si se plantea el trabajo en lo que viene por delante, que es el segundo cuatrimestre. Tenemos una situación mixta, donde al igual que al principio de año, y por otro lado, una comisión operativa de la presencialidad, en coordinación con las unidades académicas, se estableció que determinadas asignaturas requerían presencialidad, en particular la de los últimos años, para propiciar la graduación de los estudiantes avanzados. Y de igual manera, como el segundo cuatrimestre empieza en agosto, en este momento nos encontramos trabajando en identificar cuáles son esas asignaturas del segundo cuatrimestre, para poderlas anunciar, publicitar, para que los estudiantes puedan conocer qué asignaturas tendrán que desarrollarlas de manera presencial. Sin duda que el trabajo para con los docentes ha sido el más importante, puesto que capacitarlos en el uso de todas las herramientas disponibles, que ha sido un fuerte trabajo de la dirección de educación a distancia y tecnología educativa, fue un punto central. Los estudiantes, por otro lado, constituyen un universo de personas conocidos como nativos digitales, muchos de ellos que están habituados al uso de la tecnología, les ha sido más sencillo adaptarse rápidamente a las clases virtuales. El cuerpo docente, sin embargo, requerió pasar por procesos de capacitación donde se contuvo esa necesidad a través de acciones concretas desde la dirección de educación a distancia y no quiero dejar de mencionar los sindicatos docentes también, que han emprendido acciones en conjunto con nosotros para poder capacitar y formar al cuerpo docente en este sentido. Así que el balance es bueno, procuramos, por supuesto, contener a los estudiantes, sabemos también que tienen inconvenientes ajenos a la institución, como problemas de conectividad que atañen ya a una cuestión social, económica, que comprende al país y a nuestra provincia, y en ese escenario complejo la universidad trata de estar presente para poder propiciar, sostener el cursado de la mayor cantidad de estudiantes posible.